de la ciudad de Bogotá. Bueno, y como le prometimos desde el arranque del programa ya está con nosotros Pedro Tello, analista financiero. Querido Pedro, qué gusto saludarte en este domingo. Muy buen día. Mario, es un gusto para mí. Gracias por el favor de la invitación. A ver, gracias. Pedro, dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la reunión con los legisladores de Morena, es importante el espacio, no era un evento público, aunque ya es público porque la grabación ha sido difundida a diversos diarios, que estamos en la crisis, que la crisis del año que entra va a ser muy duro, que va a ser la crisis más dura en los últimos 90 años, desde los 30, que contrasta todo esto con el discurso del presidente que dice que tocamos fondo, que ya va la recuperación, que la estrategia fue exitosa. ¿Cómo entiendes primero las declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera? ¿Coincides con la lectura que él ha hecho del momento en el que estamos? Desde luego, Mario, habría que empezar por señalar que 2020 fue un año que enfrentamos la pandemia o la emergencia sanitaria, pero también y sobre todo la emergencia económica, sin un plan anticrisis. Y 2021, que es a lo que se refiere el secretario de Hacienda, será un año en el que México tendrá que navegar por aguas muy turbulentas, con un timón muy disminuido y sin combustible para reencender los motores que le permitan a nuestra economía retomar el rumbo del crecimiento acelerado. Yo creo que la declaración del secretario de Hacienda apunta hacia la distinción entre lo que es el discurso del presidente de la república, que habla de una rápida recuperación, y la realidad que imponen los datos y el comportamiento de los signos vitales de la economía mexicana, que indican que hemos tocado fondos sí, pero un fondo muy profundo, y todo el proceso y el tiempo que nos tomará remontar el camino perdido o el terreno perdido va a ser mucho mayor a lo que originalmente suponía el presidente de la república, simple y sencillamente porque, por una parte, el gobierno carece de recursos presupuestales para inducir, vía inversión pública y compras gubernamentales, una rápida reactivación de sus proveedores, y porque, por otro lado, el sector empresarial no tiene en este momento certidumbre para invertir y el consumidor, el tercer e importante agente de la sociedad mexicana, se mueve más con cautela que con certeza a la hora de comprar bienes y servicios. A ver, dice el secretario de Hacienda, dice el presidente que la explicación un poco de la crisis, según el presidente, es que como cerramos, pues se perdió parte de la actividad económica, como cerramos porque nos guardamos por la cuarentena, y si esa es la lógica, pues una vez que abres, la actividad empieza a retomarse, se vuelve a generar empleo y por eso hay la recuperación. Si no fue eso, entonces, ¿qué explica y por qué el diagnóstico es distinto y por qué el gobierno no va a tener recursos para poder invertir y por qué el consumidor está pesimista, como tú apuntabas? A ver, recordemos, Mario, la economía mexicana, antes de la pandemia y antes de que llegáramos al confinamiento de actividades y empresas consideradas como no esenciales, era una economía que ya presentaba signos de evidente debilitamiento. En el 2019, el presidente de la república aseguraba y apostaba incluso que nuestra economía iba a cerrar con un crecimiento del 2%, y la verdad es que cerramos el año anterior con una caída del 0.3%, acumulando tres trimestres consecutivos con números rojos. Antes de la pandemia. Nuestra economía llegó al 2020 con un cuadro de abierta debilidad productiva, de creciente desconfianza de los empresarios y de, yo diría, cautela de los empresarios, de los consumidores en ascenso. La pandemia nos toman, pues, frente con una planta productiva enferma, sin un plan de reactivación de esta planta productiva, y frente a la obligación de tomar medidas de confinamiento que agravaron las ya de por sí evidentes tendencias a la baja, que venía mostrando la propia actividad productiva. Así que, es evidente que la actitud de incertidumbre de los empresarios, la cautela de los consumidores, responde no solamente a lo que se decidió hacer en este 2020, sino lo que ya se venía registrando desde el 2019, y el gobierno decidió optar por la austeridad, por recortes adicionales en el gasto gubernamental, justo en momentos en los que era absolutamente indispensable ejercer con absoluta rapidez, eficiencia y transparencia el gasto gubernamental, Mari. Por eso estamos en estas circunstancias. ¿Era momento para gastar, no para ahorrar? Sí, por supuesto. Yo creo que el gobierno no tenía que gastar un peso más de lo que le había sido autorizado. Lo que tenía que hacer, Mario, era sentar en la misma mesa a los gobernadores de las 32 entidades federativas de nuestro país para sincronizar el uso oportuno y transparente del gasto gubernamental a escala federal y en cada uno de los estados de la república para impulsar obras públicas que activaran a la industria de la construcción y por esa vía el empleo y por otro lado para que las compras que se realizan en cada entidad federativa, desde papelería hasta servicios de telefonía celular, se realizaran de manera sincronizada para activar simultáneamente sectores importantes de la economía. No se hizo y en consecuencia lo que vimos en el 2020 o lo que estamos viviendo en el 2020 son acciones fragmentadas, yo diría un tratamiento que responde a la lógica y a las capacidades de cada gobierno de los estados sin un plan que articule todo esto y consecuentemente sin un tratamiento integral que nos permita enfrentar de mejor manera esta condición tan difícil que vivimos ahora. En las próximas dos semanas, Pedro, se va a presentar el presupuesto, se va a discutir del 2021. ¿Cuál quisieras tú que fuera el presupuesto y cuál esperas que sea? Porque no necesariamente parece que vaya a ocurrir lo que analistas como tú quisieran ver, pero por lo pronto, ¿qué desearías tú como para poder dar esta reactivación de la economía o acelerar la recuperación? Y por otro lado, ¿qué crees que realmente presente este gobierno? Yo desearía que en el presupuesto 2021 de gasto gubernamental no se recorte un peso más a la inversión pública. Por el contrario, que se destine una mayor proporción de recursos justamente a la inversión que va para obras públicas que pegan directamente al bienestar de las familias para la activación, diría yo, de sectores tan importantes como el educativo, como el de la salud, y por supuesto, para la construcción de obras de infraestructura que están detenidas, a diferencia de aquellas que están costando demasiado y que tienen un efecto bastante limitado como el tren interurbano México-Toluca. Eso es lo que yo desearía, un presupuesto que privilegie la inversión gubernamental para poder, por esa vía, activar la economía. ¿Qué es lo que va a suceder? Desafortunadamente, esto que estoy yo sugiriendo no va a ocurrir, y vamos a tener un presupuesto 2021, seguramente con menores recursos para inversión, tal vez con menores recursos para compras gubernamentales, y desde luego con la concentración de fondos en los programas sociales para un año electoral, que será muy importante para la segunda parte de la presente administración. Por último, Pedro, cuando dice el secretario que se acabaron los guardaditos, ¿de qué hablamos? Pues habla el secretario de Hacienda de, yo diría, una absoluta ilusión contable, porque los guardaditos de la presente administración en realidad no existen. Aquellas obras que se dejaron de realizar en el 2019 y también en el 2020 fueron obras que permitieron que parte de sus recursos se canalizaran a los programas sociales y al mismo tiempo a las obras, digamos, emblemáticas que en materia de inversión pública ha aplicado esta administración, endosando en una factura muy costosa a la sociedad por la vía, desde luego, de menores servicios públicos, de menor infraestructura que va a afectar la competitividad de nuestra planta productiva y de menores recursos y fondos para la educación tan necesitada ahora de los mismos y para el sector salud, donde seguimos teniendo problemas estructurales muy serios, Mario. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Yo te agradezco, Pedro, como siempre, que compartas tu análisis con nosotros. Siempre es un gusto, Mario. Muy buenos días a todos. Buen día, Pedro. Muchas gracias. Pedro Tello con su análisis. Nosotros nos vamos a un corte. Vamos a rezar con Marta Lamas, con Mauricio Merino, un poco más adelante Mauricio Mechulán, también en la elección de los Estados Unidos. Ya volvemos.